Con la solidaridad, ahora, en este momento final, en este momento final, voy a pedir la presencia en el escenario de Laura Bienite, subdirectora del César Marrique. Fuerte un aplauso para ella, por favor. Mira que tenemos a Laura por ahí en algún sitio. Laura se ha ido, ha dejado vacante el punto. Ahí viene, ahí viene el buen público. ¡Ah, hombre! Fuerte el aplauso para Laura, a ver la gente que hace un perdido. La gente que hace un perdido, que es ahora el momento de aplaudirle. Laura, aquí tienes tu micro, fantástico, unas palabras, en este caso, solemnes. ¿Me toca lo solemne a mí? Sí, un poquito, un poquito. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Es un placer estar aquí. La verdad que estamos súper contentos de que hoy se pueda recuperar la tradición del César Marrique. Cultural, este proyecto de aquí, de este instituto, que ya lleva nueve ediciones, en las cuales los alumnos son los que se encargan de realizar espectáculos, como lo hicimos esta noche, con estos pedazos de artistas. ¡Ay, me que te tapo, perdón! Estos pedazos de artistas. Y que, bueno, como digo, este año y medio ha sido muy duro para todos. Para el público, porque hemos estado confinados en casa. Para los alumnos, porque han tenido que hacer formación para el profesorado, por lo mismo. Y para los artistas y para la cultura, porque han estado completamente paradas. Y yo creo que poquito a poco vamos viviendo esa normalidad, ese regreso a los escenarios, que es fundamental para todos. Porque todos comemos de esto, ¿no? Bueno, decir también que es súper importante en formación profesional que nuestros alumnos aprendan haciendo. Y por eso este empeño de este proyecto continúe. Porque no solamente los alumnos de producción de audiovisuales y espectáculos están aquí y han sido los organizadores, los artífices de lo que han podido ver hoy sobre el escenario. Sino también los alumnos del ciclo superior de realización de audiovisuales y espectáculos. Los alumnos del ciclo de video DJ y sonido. Los alumnos de iluminación. Gracias. Eso con lo que respecta al departamento de imagen y sonido. Pero también hay que dar las gracias a los alumnos del ciclo de actividades comerciales. Y también al de asistencia a la dirección que han estado ocupándose toda la acomodación. Al final, lo que intentamos es integrar todo ese aprendizaje. Y que ellos lo puedan llevar aquí, lo puedan mostrar al público y puedan trabajar como auténticos profesionales. Y espero que ese sea el concepto que ustedes se llevan hoy de aquí. Y además decirles que no solamente hoy, sino que este es el primero de los eventos del César Manrique Cultural. Y que nuestra programación continúa, lo pueden seguir también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por venir a todos. Porque no hay espectáculos sin público. Gracias a todos ustedes. Todos, todos. Laura. 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 Vale. Muchas gracias, Laura, por estar aquí. Algo más. Perdón, perdón. Me vine arriba, lo siento. Vamos a ver, vamos a ver. Laura, presidente del gobierno de Canarias. ¡Sí, señor! ¡Vamos, Laura! ¿Y tú eres vicepresidenta, entonces, no? No, no, ya directamente a presidenta. La primera presidenta, mujer de Canarias. ¡Sí! La gente que ha suspendido, mira lo que suspendiste, Laura. Todos por aquí aplaudiéndote que se vuelve el hombre. No, hombre, por aquí el director, ahí está el director. ¿Quién es? ¿Quién es? Jorge Rivero, Jorge Rivero. ¡Hombre! ¡Director! ¿Qué tal? ¡Qué alegría! Nuestra gesta de estudio, nuestra orientadora profesional, profesores que están apoyando a todos los alumnos que están aquí. ¡Fuerte el aplauso para los profesores y profesoras! ¡Qué bien, qué bella, guapa! Muy bien, muy bien, muy bien. Yo tenía que haber estudiado aquí. Bueno, y ahora toca también darle un detallito, ¿eh? Porque, hombre, sí, todo se lo va a mandar a la palma. Pero más cunca no, ¿eh? No, no, porque ya... Pili, habla por ti, Pili, habla por ti. Ya, Jaime tiene lo de él. Jaime, tú estás puesto ya, ¿no? Detallito sobre la cunca plática. La pobre piscita enyugada. Enyugada, sí, es verdad, mi niña. A ver, pues nada, nosotros encantados. Bueno, le toca, todo va para la palma, es un acto benéfico. Yo creo que es evidente que este lo teníamos que destinar a esa causa. Y, bueno, vamos a darles algo. Yo tengo por aquí unos detallitos, a ver si está el regidor. ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Ole! Bueno, para Jaime, muchas gracias por venir. Jaime, qué bonito. Directamente he venido de Gran Canaria. También para Juanito Panchino, muchas gracias. ¡Eh! ¡Oh, ey! Juan Antonio Cabretto, que tiene uno. David García. Gracias. Y Pili soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, de verdad. No podemos pagarles. ¿Cómo? De otra manera. ¿Cómo? Yo creo que este público tan calentito como ha estado esta noche, es un público fantástico. Ese es el mejor regalo, ¿no? Gracias a todos, sí, señor. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora sí que me gustaría, por lo menos, nombrar con nombre y apellido, me gustaría nombrarlas a todos, pero en este equipo, en este espectáculo, han trabajado 60 personas, es imposible, pero sí voy a nombrar a unos pocos que son los alumnos de producción, de visual y espectáculo, para que suban aquí a este escenario y se despidan directamente de ustedes, porque yo creo que lo merecen. Llevan trabajando dos meses a piñón, fines de semana, noches, de verdad que han dado a mimar cada uno de los detalles que ustedes han visto hoy en este espectáculo. Ellos son Adrián Lorente como ayudante de producción. ¡Vámonos! Marta González, escenógrafa y directora de fotografía. Hugo Yuquio, jefe técnico. Daniel García, jefe de exteriores. Raquel Rolo. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Fuerte para ellos, sí, señor! ¡Equipazo, sí, señor! Lilian Reyes, ayudante de exterior, no lo veo, está viniendo. Afu Rivero, ayudante de producción. Aníbal Arcamedia, nuestro jefe de producción artística. Aquí está Aníbal. Adrián, Marta, Dani, Raquel, Kilian, Afun, Hugo. ¡Aníbal y nuestro gran regidor, Erick Hernández! Bueno, ellos son realmente un grupo fantástico. Como digo, han trabajado muchísimo. Yo creo que se merece este reconocimiento y este aplauso del público. que nosotros, los de producción, siempre estamos detrás. Pero bueno, ahora que estuvimos como en casa, y estamos en casa, vamos a aprovechar la oportunidad. Y bueno, es el momento de despedir, que hoy hemos ido, bueno, hemos retrasado un poquito con la entrada. Pero bueno. Bueno, ahora es el turno de la despedida, que lo va a hacer con Antonio Cabrera. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, ya en el final, yo en nombre de mis compañeros, quiero darles las gracias a todos, sobre todo a los estudiantes de César Manrique, que sin duda alguna, saben que tanto Jaime como yo, como el propio Juanito, como Pili, trabajamos en la tele, se van a cagar cuando nos bajamos en la tele. Bueno, vamos a... Es que esto bonito, esto es el estudio, pero después de... Aguantar a gente como yo. Pero sobre todo a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes esta noche ha hecho que la Isla de La Palma se sienta un poquito más arropada, porque ahora sí, la canción de los codos no, pero yo me gustaría terminar hoy. Quítame la música, Carmelo, por favor. Gracias. No, Carmelo, rápido, eh. Si para todo eres así de rápido, tú no vas a estar contenta, eh. Esta sí me gustaría despedirme con una canción La hemos estado ensayando todos los compañeros Durante meses Es una canción que todos ustedes se saben Y que yo creo que A ver si no se la van a saber, te imaginas Vale Acojonado me tiene Sobre todo Carmelo Carmelo ya se fue, dejó a la chiquilla de sol Estaba fumando ahí fuera Y el de Puerto de la Cruz está ahí lloviéndole Ahí en el Puerto de la Cruz Entonces la canción dice Me gusta la bandera Con siete estrellas verdes Con siete estrellas verdes Agua, 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 agua Ay, 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 ay Vámonos dos ¡Todo arriba! Ay, 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 ay Vámonos ¡Qué batido! Oh, oh, oh Me gusta la bandera Me gusta la bandera ¡Vamos fuerte! ¡Ponle a la música, amigo! Gracias Buenas noches César Manrique ¡Adiós! ¡Fuerte un aplauso para ellos! ¡Que empezó a pedir aplausos! ¡Camelo! ¡La música, Camelo! ¡Adiós, amigos! ¡Camelo! ¡Con la música! ¡Camelo! ¡Con la música, Camelo! ¡Camelo! ¡Con la música, Camelo! ¡Camelo! ¡Con la música, Camelo! ¡Bien! 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 ¡Muy bien!